Este va a ser el año 2017 del gallo de fuego. Hay muchas personas que me escriben para saber las características. Por empezar hay que recordar que la astrología china también tiene su ascendente, tiene su carta natal, donde se utilizan los planetas, menos los planetas transpersonales. Obviamente analizar el año de un animal, en este caso el gallo de fuego, es muy general y hay que observar particularmente de acuerdo a cada uno. Pero las características del año del gaso del fuego, que comienza al final del mes de enero, el 28 de enero, por el resto del año, siempre el fuego da como resultado un año dinámico, van a estar muy activos en función de logros concretos, el empuje, la energía, la acción, con un espíritu temerario, pero siempre en función de un crecimiento personal. Hay una ambición y se recompensa el esfuerzo, se logra cristalizar los numerosos objetivos gracias a esa perseverancia o esa paciencia como principales virtudes. Es un buen año para objetivos a largo plazo, poner orden en diferentes ámbitos de vida, también la responsabilidad que se entrelaza con la rutina, la rutina sienta bien, el gaso tiene esas características, también es un buen año para cambios en el trabajo, tomar decisiones que lo favorecen, muchas veces hay un cierto grado de vértigo o de asumir ciertos riesgos por ser justamente de fuego el año, que es la característica del fuego. También el gaso tiene que ver con los cambios en la alimentación, se busca mejorar la calidad de vida, también cambios de hábitos en función de mejorar la salud. Así que ir al gimnasio, comenzar una nueva dieta o comenzar ciertas actividades físicas para ponerse en forma. El tema de la salud gana una fuerte preponderancia. Es un año de concreción en el amor, no tan pasional, sino que se busca la calidad por sobre la cantidad. Buscan lo verdaderamente conveniente, generalmente no salir por salir, sino que la energía se concentra en un objetivo muy tangible, en función del amor, lograr o algún vínculo afectivo a largo plazo, o alguna convivencia, o algún matrimonio, o alguna relación que ayude al crecimiento profesional o personal. También es un año donde está favorecido el sentido del detalle para las personas que lo necesitan, o la comunicación, estando con una mayor agudeza, ocurrencia y astucia. Es un buen año para cambios en el hogar, o mudanzas, o compra de inmuebles, o algún movimiento, en función de ese crecimiento personal. Se sienten sueltos, más libres, pero buscando concretar. También se evitan los excesos, los gastos superfluos. El gallo es ahorrativo y previsor, que es una característica. Obviamente el gallo se va a sentir mucho más identificado. El fuego siempre le da más espontaneidad y calor al año. Siempre, repito, está supeditado a cada signo, y la persona que le interese, el orojo pochino, debe ir observando su propia carta natal, cuál es su ascendente, cuáles son sus características. Pero esto es el año del gallo en su conjunto, las características de este animal y cómo puede influir en el 2017 en general. Gracias. Gracias.